Música Antes de comenzar el video les quiero decir por favor que más del 95% de mi audiencia están viendo los videos sin suscribirse Así que si tu eres ese 95% que están viendo mis videos sin suscribirse por favor vayan a mi canal, suscríbanse y sobre todo activen la campanita Así tendrás una notificación cada vez que yo subo un nuevo video para que tu seas el primero en comentar y te ganes el corazoncito que yo siempre doy Suscríbanse y activen la campanita por favor Perdón pero antes de ver el video tengo algo muy importante que avisarte Sabes que eso es importante para la futura comunidad de este canal ¿verdad? Así que suscríbete ahora a Voxila81 y sobre todo activa la campanita en este momento o tendremos serios problemas Y no te va a gustar Jóvenes servidores un nuevo video para este canal y sobre todo a otro nuevo servidor o mejor dicho a una nueva review Esta vez estamos en otro servidor de Minecraft llamado Deluxe Zone Servidor para 1.18 de Minecraft Este servidor tiene varias modalidades pero en este video solamente hablaremos de lo que contiene la modalidad del survival semi-vanilla Así que sin nada más que decir comencemos con esta review Ni bien entramos a la modalidad apareceremos con el spawn con herramientas de piedra Un conjunto completo de armadura de cota de malla y un bloque de protección Se te recomienda desde un principio guardar los bloques de protección hasta que encuentres un sitio o un lugar donde quieras hacer tu base Ya que hay varios wars donde podrás perder tus cosas El primer NPC que veremos es el de menú El cual al darle clic derecho veremos que todos los menús que nos ofrece la modalidad lo veremos uno por uno Primero podemos ver que la página de la tienda del servidor donde podremos comprar kits o rangos que queramos O también beneficios ¿no? También veremos el disco del servidor donde podremos pedir ayuda a un ayudante, administrador o miembro del staff ¿no? O también para reportar algún hacker o abuso del servidor Ya que sea de toxicidad o por otros motivos El primer menú que es el menú de reglas del servidor donde podremos ver que está permitido en este servidor y que no Te recomiendo leerlos para no llevarlos a un ban porque en este servidor hay reglas que no están permitidas Pero en otros servers si, así que te recomiendo leerlos aunque no te guste leer Las reglas están ordenadas por categorías ya sea de hacks, chats o comercio También nos enseña cual la sanción al incumplir una de las reglas Por ejemplo, los griferos tienen una sanción de un día de ban Las multicuentas también tienen una sanción de un día y otros ejemplos ¿no? Se te recomienda seguir las reglas al pie de la letra El siguiente menú es el de tutorial Más o menos podremos empezar con el pie derecho Como podremos conseguir un trabajo y también tener dinero fácil Como podemos usar el bloque de protección, entre otros sí Si eres bueno también te recomiendo echarle un ojo a este menú El siguiente menú es el de redes del servidor Este menú solamente nos enseñará las redes que tiene el servidor Donde podremos conseguir ya sea Twitter, Discord o etc Estos tres menús solamente son agregados para que puedas estar más informado del servidor Y cómo pedir ayuda a un staff o ayudantes Los siguientes menús sí nos ayudarán en el transcurso de tu aventura para el servidor El primer menú es el de trabajos Donde nos enseñará los comandos con los que podemos ingresar a un trabajo Así como conseguir dinero Para entrar a un trabajo solo basta con escribir Slash Jobs Join y el nombre de trabajo que quieras El siguiente menú es el de bloques de protección Aquí podrás comprar bloques protectores para poder asegurar la base donde vivirás El coste de las protecciones varía de la cantidad de proteger Siendo la más simple la protección de hierro que protege 10x10 y que cuesta 15.000 de monedas Y la mejor protección siendo la protección de diamante premium por supuesto Que protege 200x200 bloques y cuesta 15 dólares El siguiente menú es de la casa de subastas Así que podremos ver los diferentes objetos que ofrecen los usuarios del servidor Podremos comprarlos como también vender artículos que no usemos O que no nos sirvan de mucho Se les recomienda no poner en venta objetos de poca rareza con un precio exagerado Ya que eso sería ganarse una sanción Si no sabes de esto consulta con el menú de reglas anteriormente dichas El siguiente warp es el de warp de teletransportaciones En este menú lo veremos al final de haber enseñado todos los principales Porque este menú trae aún más warp así que la veremos al final El siguiente menú es el de kits En este menú podremos ver kits donde nosotros podemos reclamar O mejor dicho, donde puedan reclamar los usuarios nuevos Que kits pueden reclamar los VIPs o los usuarios con rango Y que kits se puede reclamar comprándolos en la misma tienda del servidor Con dinero real Diferentes kits tienen diferentes tiempos de reclamo Por ejemplo, el de usuario se puede reclamar cada 6 días O sea, casi una semana El siguiente warp es el de tag Este solamente es decorativo para que veas más divertido tu nombre Podremos comprar diferentes tag Ya que sea de variedad de países u otros que no sé cómo describirlos Todos los tags solamente se pueden conseguir en la tienda del servidor El siguiente menú es el menú de recompensas Donde podremos reclamar diferentes recompensas dependiendo del rango que tengas Estas recompensas solamente se pueden reclamar cada 8 días O digamos una semana con 2 días, ¿no? El warp, que es el de Pepe Donde podremos hacer duelos con otros jugadores o con amigos tuyos También podemos crear nuestro clan para jugar con tus amigos Ser uno de los mejores del servidor O ya que sea encontrar a nuevos amigos También podremos ver los diferentes COPS que se activan a cierta hora todos los días Cabe recalcar que los COPS se activan a cierta hora Pero de Argentina Hay 3 tipos diferentes de COPS El COPS FUN, el COPS normal y el COPS semanal El COPS FUN y el COPS normal se activarán todos los días Mientras el COPS semanal solo se activará los viernes Los siguientes warp es desde el casino Donde podremos apostar con otros usuarios y poniéndonos a prueba de su suerte Si no quieres apostar con otros usuarios también puedes apostar en la gran variedad de minijuegos que tiene El siguiente warp es el survival Aquí podremos explorar todo el mundo y sobre todo comenzar una nueva aventura Construye tu base y sobrevive ya que es solitario o con amigos Podremos utilizar el comando RTP para podernos tres transportar a un lugar aleatorio del mismo mundo survival El siguiente menú es el de los COPS Este menú solamente sirve para cierta hora que se activan los COPS Para poder participar cabe recalcar que el horario siempre es de Argentina Así que quizás en otros países sean de diferente hora El siguiente warp es el de Crystal PvP Aquí podrás junto a tu clan enfrentarse a otros clanes enemigos ya que sea de Crystal PvP o pod PvP Tenemos que tener en cuenta que este warp es una fase, está en fase beta Así que quizás hayan varios bugs o lo mejor sería reportarlos a un administrador También este warp se reiniciará a las 4 de la mañana en horario argentino El siguiente warp es el de Dungeons Aquí podrás enfrentar a bosses del juego y podrás obtener recopesas espectaculares También hay que tener cuidado al morir ya que podemos perderlo todo Por ahora solo hay dos bosses con lo que podemos enfrentarnos Pero van a añadir más bosses en las futuras actualizaciones El siguiente warp es el de War Crazy Aquí podrás abrir diferentes cajas con diferentes y espectaculares recompensas Cada una dependiendo de la rareza de caja donde podemos obtener las llaves para abrir estas cajas Ya sea comprándolas o obteniéndolas en algún evento o alguna recompensa de los mismos jefos El siguiente warp es el End Donde podemos explorar y farmear Endermans También podremos buscar las End Cities Y también en este warp ten cuidado de no morir ya que perderás todo El siguiente warp es el de Tutoriales Donde nos enseñará todos los comandos básicos y generales Que no sabemos y que nos habremos olvidado Aquí también podemos hablar del NPC de Ventas para ingresar a un trabajo teniendo un máximo de 3 También es un NPC de Menas para comprar una que otra protección El último warp es el de Arena Aquí podemos encontrar los usuarios del servidor en un PvP La arena no es muy grande para evitar que personas no campeen o hagan algún bug Al morir en PvP no perderás tu inventario Así que no tienes que preocuparte por mucho Puedes PvP sin miedo o perder tus cosas Y hasta aquí el video Espero que les haya gustado Dale like si eres hombre Y dislike si eres un dinosaurio con patines flotando de unicornio Hasta aquí todo el video Espero que les haya gustado sobre todo esta review Gracias a TheLuisioZone por habernos contratado para hacerles una gran review a este servidor Y sobre todo a estas grandes monoligares que son SkyloopOP y sobre todo su rival Vanilla Ya saben que la IP de este servidor está abajo en la descripción Y sobre todo toda la información que sería el sitio web, el Discord y sobre todo la tiene el servidor Que les recomiendo comprar varias veces les estoy recomendando que este servidor tiene buenos rangos Donde si valen la pena comprar Y listo Gracias a todos por haber quedado este video Y sobre todo un gran saludo a todos esos chicos que han comentado en el anterior video Ya saben que mi nombre es Coxio61 Nos vemos en un próximo video Bye Bye ¡Suscríbete al canal!